¡Ambustar listo! ¡Ambustar listo! ¡Ojo a la izquierda, enemigos! ¡Uno lleva un fusil de asalto! ¡Tenemos contacto! ¡Eres ligero! ¡Justo delante! ¡Listo! ¡A la espera! ¡Ya! ¡Listos cuando quieras! ¡Listo! ¡Cuando digas! ¡Ya! ¡Ha caído! ¡Permiso para atacar! ¡Atacados! ¡Contención! ¡Descargando! ¡Atención! ¡Se mueven! ¡Me pago a cubierto! ¡A la doce! ¡Nos los estamos liquidando! ¡Atención a las tres! ¡Están en el balcón! ¡Los identificas! ¡Un tirador! ¡Le he dado! ¡Bien! ¡Cuidado por la derecha! ¡Ojo a ese balcón! ¡Cárgate a este tirador! ¡A batido! ¡Jefe en marcha! Enemigo abatido Estoy acorralado Agáchate, te libraré de ellos Se pone cubierto Voy Recargando Justo adelante Abatido Si, entendido Subtitulado por Jnkoil Atacad A por ellos Tenemos el control Indicado He logrado con detenerlos ¡Vamos por la derecha! ¡Se mata! ¡Se mata! ¡Los enemigos están a las nueve! ¡Esto es la patria! ¡Esto es la patria! ¡Eh! ¡Blenco batido! ¡Ya se están trampaleando! ¡El enemigo no se cubre! ¡Contraba corralado! ¡Aguanta, estoy en el camino! ¡El enemigo no se la ponte! ¡Has caído! ¡Sigue así, seguro que salen por patas! ¡Justo adelante! ¡Sí! ¡Oh, mierda! ¡Ataxé! ¡Oh, espueil! ¡Pueb! ¡Conocina toda ¡Holme! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos por ellos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Mierda! ¡Nos hemos cerrado el paso! ¡Cumplido! ¡Contacto al frente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A las 6! ¡Gané! ¡Uno al suelo! ¡Se mueve! ¡Nada de vez! ¡Era guarda de acá! ¡Intenta nos va a ir a quemarnos! ¡Cuidado!